Muchas gracias, Chiara. Por empezar, muchas gracias por estar aquí, por haberme invitado y a Mirella especialmente, por haber montado este proyecto que me parece súper interesante y los éxitos se están viendo y espero estar a la altura de lo que he escuchado hasta ahora, por lo menos lo intentaré. Y gracias por todo también a nosotros, por la organización, todos muy amables y disponibles. Lo que voy a intentar hoy es, aparte que no sé, intentaré hablar en español, si me resulta demasiado difícil paso al italiano, si me lo permitís. Y lo que intentaré es dar un poco de coordenadas sobre, no acaso he utilizado la parola eco de Pompei, porque parece una cosa pequeña. En cambio, lo de las producciones cerámicas es un mundo muy amplio y aún en el tema solo de la difusión de la circulación de los motivos pompeianos, habría mucho que decir y sobre todo muchas cosas que ver. Veremos solo algunas. Me permito, pero, una pequeña premisa que me parece indispensable, aún más ahora que, como puedo decir, las herramientas de la investigación se van refinando aún más en comparación con hace unos años. O sea, quiero decir que ahora hay que centrarse, o sea, cuando se habla, y creo que lo compartimos todos los que están aquí, cuando se habla de difusión de circulación de motivos pompeianos, hay que estar seguros que sean pompeianos. O sea, que no se utilice de forma demasiado extensiva y quizás un poco genérica, pompeiano como sinónimo de atlantica o de neoclásico, peor. Y entonces, la pequeña premisa que me permito, que vale un poco por todo, pero funciona, creo, muy bien para las producciones cerámicas, es cómo distinguir, porque hay que tener en cuenta que los elementos se sacan, elementos prevalentemente iconográficos, pero tienen un punto también de marco estilístico, se sacan de diferentes fuentes. Y entonces, diría, lo primero son elementos que están sacados del repertorio pompeiano verdadero. Quiero decir, por supuesto, todos los que están aquí lo saben, la Antiquidad de Herculano es poste, y eso quiere decir, pero que estos motivos no circulan antes del 1757, que es la salida, la publicación del primer tomo. Pero, a la vez, por los motivos que todo el mundo sabe, la dificultad con la que circulaban estas imágenes y las mismas obras, que hasta los años 70 no estaban a la venta, sino que estaban solo regaladas por la Corte, hizo de manera que salieron otras obras, de alguna forma, ilegales o no autorizadas, mejor dicho, y que cubren varias partes de Europa, con reproducciones de menor calidad, pero que desde el punto de vista iconográfico podían funcionar. Y entonces, solo para recordarlo, son la obra de Martín Elettis, en 1773, que sale en inglés, la de Kilian, del 77-95, que sale tanto en alemán como en italiano, la de Maréchal, que sale en 1780 en francés, por supuesto, el Voyage Pictoresque de Senón, y luego, en Roma, otra producción, quizás de mejor calidad, calitativamente, sí, no me refiero tanto a la obra de Piroli, que siempre se recuerda, cuanto a las recogidas de hojas imprimidas y coloreadas a mano que vendía Ludovico Mirri, que eran, esas sí que creo que las puedo mostrar, he olvidado decir una cosa, no, no, es que lo he tallado, sí, ok, de Ludovico Mirri, grabados, coloreados a mano, y las guas como las de Michelangelo Maestri, y no solo de Michelangelo Maestri, porque hay muchos más autores que todavía no acabamos de conocer bien, y que contribuyen mucho a difundir estos motivos. Segunda línea de difusión es la que está atada a otros repertorios iconográficos que no se refieren a las excavaciones de Pompeya, sino a otras antigüedades, pero circulan mucho, y quizás mucho más. Pienso, lo citaba ya Mirella a Monfocón, pero también a Recuerda de Cailuz, a las obras de Sante y Pietro Bartoli, con las reproducciones de las pinturas antiguas en Roma, y a Piranesi, que vemos delante de nosotros, en particular vemos dos tablas, dos ilustraciones de la obra sobre los caminos, pero hay también las otras sobre los chipis, donde ha sido realmente una minera, una cantera, como se diría, para sacar motivos que vamos a encontrar siempre, aunque no tengan nada a que ver con los caminos o con los chipis y con los bases. Otra posibilidad, en cambio, es que por largo tiempo no ha sido tenido en cuenta, eran obras, pinturas, muchas más antiguas que a partir del Renacimiento y del siglo XVI, y con el descubrimiento de la Domus Aurea, empiezan a sacar, en particular, los alumnos de Rafael. Y veis aquí, en estas imágenes, dos tablas de una obra muy famosa en el siglo XVIII, que son de la Logi de Raffaele del Vaticano, una de las obras importantes de Giovanni Ottaviani, y sobre todo Giovanni Volpato, que tendrá mucho que ver también con la producción cerámica, que difunden ya las grotescas, los que los mismos Raffaele y sus alumnos llamaron las grotestas, definieron las grotescas. Esto sigue siendo también en el siglo XVIII y en parte en el siglo XIX un repertorio, que a veces bien está confundido con lo pompeiano, no tiene nada que ver con Pompeya, pero es que se acaba creando como una coine, que pone junto todo a la vez, y se crea como un cánone de decoración a la antica. Y, ancora, más. Otra difusión, eso por supuesto no son obras pompeyanas, se puede reconocer muy bien, pero hay una tradición que viene desde lejos y llega al siglo XVIII, al XIX, de la reproducción de obras antiguas, sobre todo esculturas, las más famosas, de las que se hacen moldes, en principio para la reproducción en bronce, pero en tamaño menor se pasará pronto también a las reproducciones en cerámica. Estas que veis son dos ejemplares bastante precoces, que son de la manufactura de doccia, son ya en porcelana, pero son ya dentro de los años 50, antes que empiecen los años 50, y se reconoce muy bien el fauno danzante con cimbales de los Uffizi, es el Aconte. El Aconte, reproducido todavía con un toque, como barocco todavía, que perderá luego en reproducciones más tardías. Aparte de eso, hay dos puntos de poner en evidencia. ¿Cómo se difunde la imagen pompeiana? Hay dos líneas de difusión. La primera, que parecería la más obvia, es reproducir en la porcelana motivos iconográficos, sobre todo sacados desde las pinturas, porque los primeros volúmenes de las Antiquidades de Cucadas Postes son todos dedicados a las pinturas. Entonces, los motivos de las pinturas son los que predominan. Veremos que por eso, luego estarán utilizados de forma distinta. Pero esa sería, digamos, la más obvia. Y es una posibilidad. Pero, a la vez, hay una forma también de circulación indirecta en que, como en un juego, en italiano se dice, de cajas chinas, una dentro de la otra, hay una cita de tercer nivel. No sé si se consigue ver bastante bien, pero este tête-à-tête representa Emma Hamilton, Lady Hamilton, representando en su actitud, en su tableau vivant, las posturas de las bailarinas que tanto gustaban a Wienkerman. Y eso era un evento en casa de Hamilton. Todos los viajeros, era para ellos como un compromiso ir ahí. y Goethe habla muchísimo de eso. Pero lo interesante es que son piezas muy raras que lleguen hasta a difundir la imagen indirectamente de Pompeya en porcelana. Y otra posibilidad, en cambio, es no representar elementos iconográficos, sino representar directamente las excavaciones. Y eso es otra forma de promoción. Se instala, para así decirlo, sobre una costumbre que ya se había creado en Meissen de representar paisajes, pero paisajes de fantasía. En cambio, cuando nace y crece la segunda fábrica de porcelana de Nápoles, la real fábrica que equivocadamente se llama Ferdinandea, solo porque la creó Fernando IV, pero no es Ferdinandea, y es la que tendrá a un momento dado un cambio de marcha en dirección neoclásica, se empieza a representar en porcelana las excavaciones. No solo las de Pompeya, pero también las de Pompeya. Aquí las he puesto en comparación con una pieza, un plato más tardío, de grandísima calidad, que es la manufactura de Dillet-Guerrard, es francesa, y es un servito del príncipe Eugenio que está cometido en 1816. Mientras, en cambio, por Nápoles estamos entre los años 85-90, más o menos. En particular, esto cabe en un tema más amplio de representar en porcelana paisajes. O sea, tomar el estilo del vedutismo, que se utilizaba mucho en las guas, en los cuadros, y trasladarlo en porcelana, utilizando siempre un medio, o sea, un modelo intermedio, que, por ejemplo, para el servito famosísimo, farnesiano, que produce la Real Fábrica de Nápoles, son los grabados de Zenón, del guayas pictores de Zenón. Y, a ver, pero ¿cuándo surge, cuando surge por primera vez, la idea de promover la Antiquidad a través de la porcelana? Muy pronto, muy pronto. Es un deseo expresado por Francesco Alderotti, que se encontraba en Dresda, en Dresda, o sea, el sitio donde se producía la mejor y la primera porcelana de Europa, que escribiendo a su correspondiente inglés, como podéis leer, espero que se entienda bastante bien en italiano del siglo XVIII, la idea es de dejar la actitud con la que la porcelana ha nacido en el siglo XVIII, de representaciones fuertemente marcadas en el sentido rococó, todos creo que tenemos presente más o menos algunas imágenes de estas, y, en cambio, dice, si prendessero a imitar las cosas anticas, que vaga forma, por ejemplo, de vases, no se ne potrebbero cavar, y efectivamente lo se fará. Que bella cosa, no se debe haber en porcelana, bella y blanca, cualquier pezo de basuriliego, una serie de medagliones, de imperadores, de filosofos, las más bellas estatues, como la Venere, el Fauno, el Antino y el Lagoonte. Entonces, como podéis ver, doccia recogerá, recogerá un poco esta idea, pero quien la recogerá perfectamente será Wedgwood, Josia Wedgwood, que desiderá transformar todo esto en una empresa, o sea, en una producción serial, más barata de la porcelana, que era carísima, porque realiza una materia, y Black Basalt, y luego el Jasperware, que serán sus especializaciones, y reivindica la capacidad de la copia de promover los originales. Exactamente lo que los Borbones no querían en un primer tiempo, no querían que circularan las imágenes. Bueno, voy rápidamente enseñando imágenes, todas de porcelana, todas de Wedgwood, para ver cómo, a partir del mismo tema, una de las bailarinas de Winkerman, para entendernos, cómo podía cambiar, cambiar en el tamaño, en el material, en la decoración, a veces podían ser pintadas exactamente del mismo color de la pared, para casi confundirse, aquí veréis otras posibilidades. Pero lo que acabe es que, como si había solo pinturas, ya lo hemos visto, la pintura de plana se transforma en relieve, pasa a ser relieve, al revés de lo que se hacía normalmente, se copiaban los sarcófagos en dibujos, en cambio ahora se parte de un grabado y sí pasa al relieve, y más, se llega directamente a la escultura en tres dimensiones, y eso también es un mérito de Wedgwood. Wedgwood tiene mucha influencia en toda Europa y también en Francia. Francia es importante, un pasaje importante para España, porque, como veremos muy rápidamente, España coge muchísimo de su relación con las obras francesas. Y esa es una comode fantástica que está en los chateaux de Fontainebleau, que veis, tiene dos paneles muy grandes, estilo Wedgwood, siempre con temas pompeianos. Y eso lo he puesto porque normalmente se suele decir siempre, veis a vuestra izquierda, un detalle de la sala de la porcelana, de la casita del príncipe, del Escoliar, se suele decir normalmente que la relación directa es con Wedgwood. Yo creo que es más bien con la cerámica estilo Wedgwood hecha en Francia. Para convenceros, si es posible, os enseño una mesa de la manufactura de Sevres que veis al lado, es un guerridón, el guerridón de Telemach, que es 1790, entonces funciona muy bien como fechas. Y más en detalle, más en detalle, si podéis apreciar la forma de montar como en almendras, ovales, las figuras, y estas balerinas, las de derecha, fondo azul, más evidente, que son las del escorial, como veis, no tienen nada que ver con las pompeianas. Están sacadas, este detalle pequeño que veis aquí, es de Piranesi, el Piranesi que veíamos antes, justo para decir, a veces todo es pompeiano y no es así. Otra pieza, muy pequeña, que en realidad está sacada de una escultura súper famosa que es la Lufthansa, que es la Lufthansa, perdón, al Louvre, que es la Polimia. Y también tiene una referencia en otro sarcófago de Louvre y que ya, para la simplificación de la base, así como se le ve en la pequeña cerámica, tenía un referente en otras reproducciones pintóricas, en que la roja se transforma en columna. Así como, muy rápidamente, también estas grotescas tienen mucho más que ver, por un lado, con las grotescas rafalescas, la logia de Raffaello que veíamos antes, y también con trabajos franceses, otra vez, esos son los panelos distintos del Museo de la Corte de Paris. Otro tema típicamente pompeiano es la vendedora de Amorimés, que, como podéis ver, circula también transformándose en relieve y luego en escultura a todo tondo. la pequeña tablita que es un molde, no es un definitivo de sebre, por eso veis la chera en rojo, pero eso sí que no llega a España. O sea, todos estos motivos de cerámica que se refieren directamente a Pompeya, en España parece que no penetran. No obstante, la fuerte relación con las producciones francesas. Aquí no podía no enseñar una, eso no es cerámica, es barro, pero es Claudión que reinventa la Marchand d'Amour. Para convencer todavía la relación con Francia, una de las piezas de la Real Fábrica de Huertiro, la Clio, del famoso Parnaso que había sido realizado, me parece patente que está sacada de esta, la relación me parece muy evidente. Admito un truco, le he dado la vuelta con Photoshop, por eso he puesto en pequeño como es normalmente porque me servía para enseñarla mejor, pero lo he declarado. y nada, pero me parece que la inspiración es directa y es directa de ser antes que su red se vaya a ser. O la alternativa, siempre la antigüedad muy conocida, o sea, la niove de los oficios, algunas tangencias con la Antiquidad de Ercolano Esposte, pero hay que buscarlas mucho y sin estar todavía totalmente convencidos, o sea, es una pequeña inspiración, pero no exactamente lo mismo. Así como piezas, en cambio, que salen de motivos pompeianos, han sido devueltas a la Real Fábrica de Nápoles más bien que a la del Buen Retiro. Esa es una atribución que hizo hace años Albert González Palacios y con toda razón porque es una pieza que está documentada en Nápoles y no es Buen Retiro. Sé que soy muy retraso, pero una cosa que tengo que decir. Esa es una pieza muy famosa, hay en varios ejemplares, aquí Le Quirone, otra vez un motivo pictórico transformado en tres dimensiones en Biscuí que en Buen Retiro no se hace y me ofrece una oportunidad para decir los motivos pompeianos en las artes decorativas españolas aparecen, sí, no aparecen en la porcelana, pero en otras artes aplicadas, artes decorativas, sí, eso es un ejemplo muy famoso, lo estudió la Estela hace muchos años, Mirela también lo ha hablado hace tiempo, o sea, el laboratorio de marfil, que ahora puedo añadir un pequeño dado, está documentada, la llegada a Nápoles de Andrea Pozzi por una carta de Tanucci que anuncia el envío de la primera tablita que hará de manera que luego Andrea Pozzi será cogido por Carlos de Borbón y se le dará el laboratorio de marfil. último pasaje es relativo a las pequeñas cabezas, bustos, más bien cabezas que se utilizaban para los de ser, que iban en el centro de las mesas. Esos son dos ejemplares todavía muy precoces de Docha, una vez más, todavía con unas bases un poco barrocas, pero para ver cómo pueden ser las cosas complicadas con la porcelana esta cabeza en cambio es de Docha, solo la cabeza y está sacada de un modelo napolitano porque este Gioveamone se saca en las villas de los Papiri y está sacado de un molde napolitano pero la base es veneziana y unas piezas que pongo con el punto interrogativo que se encuentran aquí en Madrid en el Museo de Historia es así seguramente napolitana pompeiana como extracción pero no sabría decir si de producción efectivamente del Buen Retiro o no aparte que el demócrito no tiene su base original ya. El único objeto que he encontrado que es una que retrae efectivamente una pieza antigua pictórica pompeiana es el plato que se diseñó pero es único y el grande ausente absente de toda esta historia es el servicio arcolanese lo hablábamos con la colega de la que admito no recordar el nombre aquí del Museo Arqueológico Nacional creo que nos hemos confrontado por la mañana y creo que pensamos lo mismo lo voy a decir como una duda este servicio llega como regalo de Fernando IV a Carlos III en 1782 se ha perdido toda traza eso y normalmente lo que se dice que se lo llevaron los franceses a la hora de la ocupación pero no resulta en los inventarios de las colecciones reales de Carlos III ni siquiera y es imposible que no haya dejado ninguna huella su presencia de un servicio tan importante que ahora está difundido de todo el mundo y en el mercado sobre todo aquí está y os dejo con una duda porque mi convicción es por muchos más motivos que ahora no tengo la posibilidad de añadir es que haya sido un regalo un poco envenenado o sea que Carlos III había llevado consigo la fábrica de la porcelana destruyendo todo lo que quedaba en Nápoles la pensaba como cosa suya muy personal cuando Fernando IV rehace ya mayor de edad la fábrica Tanucci lo anuncia al rey preocupadísimo porque sabe que no le va a gustar esta idea a Carlos III y este regalo era una forma de demostrar que Nápoles había superado Madrid en decoración en calidad de la pasta que era lo que más valía entonces y las decoraciones eran exactamente las que más tenía Carlos III y el de ser presentaba una aparentemente la apoteosis de Carlos III que en realidad entregaba la sucesión en las excavaciones a su hijo bueno una duda que yo creo que un poco corrobora una relación aquí eso ya se acaba una relación de los dos obreros que trajeron este servicio a España y que se dejaban con el rey de Nápoles diciendo que los habían acudido muy mal no le habían permitido encontrar el rey que le habían hecho de manera que dejaran en un claustro del escorial a la vista de todo abriesen esas cosas de porcelana la porcelana era más que el oro en el siglo XVIII o sea era efectivamente imposible y dicen que los mismos españoles se extrañaban de eso pues dejo una duda que por lo menos hoy he visto que compartida a ver qué pensáis vosotros y muchas gracias aplausos a ver qué